Tú crees que por tener plata me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. ¡Chara, pi, bolilla! ¡Uh, jo, 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 ja, ja! Somos la espectacular pobre mía, más que un brother, una familia. Con toda fe y emoción, la tinta, tinta del gran poder, el amanecer de los Andes. Yo no quiero nada más de ti, hoy me voy de mí, siempre con tu vida, yo me voy lejos de ti. Te pegué todo mi amor, vive de mi corazón, el mal me has pagado, hoy te digo adiós. Nada es eterno en esta vida, tendrás todo pero nunca, mi amor. Hoy me voy bailando con doble vía, es espectacular, transporte pesado. Tú crees que por tener plata me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. Tú crees que por tener plata me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. Te pegué todo mi amor, me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. Te pegué todo mi amor, me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. Yo no quiero nada más de ti, hoy me voy de mí, siempre con tu vida, yo me voy lejos de ti. Yo que te pegué todo mi amor, vive de mi corazón, el mal me has pagado, hoy te digo adiós. Nada es eterno en esta vida, tendrás todo pero nunca, mi amor. Hoy me voy bailando con doble vía, es espectacular, transporte pesado. Tú crees que por tener plata me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. Tú crees que por tener plata me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. Tú crees que por tener plata me vas a humillar, manejándome a tu antojo como a los demás. Yo no quiero nada más de ti, hoy me voy de mí, siempre con tu vida, yo me voy lejos de ti. Yo que te pegué todo mi amor, viviré mi corazón, el mal me has pagado, hoy te digo adiós. Nada es eterno en esta vida, tendrás todo pero nunca, mi amor.